18 minutos para las 8 de la tarde, entramos en el Canarias Late, esta sección en la que hablamos con gente que tiene que contarnos cosas, porque en lo social, en lo cultural, en lo que sea, en cualquier ámbito, están llevando a cabo labores, están llevando a cabo acciones, actividades que tienen interés. Y hoy nos visita además un amigo, un compañero de la casa, José Gregorio González, director, presentador, alma mater y pater de Crónicas de San Borondón, todos los viernes a las 10 de la noche en su dial de Canarias Radio, José Gregorio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas y felices tardes, porque este temazo de Queen, pues es justo eso, es felicidad, energía, está en el primer puesto del tema más feliz que ha existido nunca. Y eso lo has elegido. Sí, claro. Y porque además nadie puede pararte, José. Hombre, si me lo dices así, es un reto motivador. No, no, no. Además, es un tiempo para alguien que haya hecho o dicho algo, ¿no? Un poco fue eso lo que dijiste, ¿no? O sea, alguien que tenga algo que contar, ¿no? Algo interesante, algo interesante, productivo, que aporte a la sociedad. Tú sabes que yo vengo aquí a hablar de mi libro, de mi libro. O sea, esta anécdota de umbral repetida, manida, mil millones de veces, ¿no? Súper viral. Sí, teniendo en cuenta, probablemente hay generaciones que no la conocen, que no saben de qué viene, quizás la repiten, pero no la conocen. O que la han visto por YouTube, por TikTok, yo qué sé, por lo que sea. Bueno, pues, mira, este tema me parece fantástico como banda sonora de un libro, de la Guía Mágica de Canarias. ¿Qué vienes a presentar aquí ahora? Que en estos días, pues, está saliendo. Bueno, aquí hoy toca y Canarias nadie. Y que es un libro que me ha hecho muy feliz. Me ha hecho muy feliz en su elaboración, la vida que ha tenido ese libro. Y la manera en la que se ha revitalizado con una nueva edición que está, nueva portada, más capítulos, en fin. Estoy muy feliz, muy contento, Juan, y te agradezco muchísimo este ratito de radio en otra franja horaria, potencialmente con otro tipo de perfil de oyente, al que habitualmente no sigue en Crónica. Aunque de noche ya, ¿eh? Sí, sí, ya cayó la noche, ya el sol se ocultó. Pero entiendo que quizás las aves nocturnas de Crónica de San Borondón sean un poco más búhos y ahora quizás lechuzas, ¿no? La guía mágica de Canarias, José Gregorio. Cientos de misterios y lugares secretos del archipiélago canario. Cientos. Hay muchos, hay muchos. Sí, sí, no están todos, ¿eh? No están todos. Ten en cuenta que desde muchos frentes se puede abordar esto que llamamos mágico o misterioso, desde la historia heterodoxa, desde la fauna peculiar, incluso hasta desde los mitos que tienen que ver con la flora, la arqueología, o lo que, digamos que socialmente se reconoce de una forma más explícita como el misterio en sí, ¿no? Casas encantadas, ovnis, etcétera, etcétera. Pues hay mucho en Canarias, muchísimo, muchas historias, muchos mitos, muchos episodios extraños, peculiares, y, bueno, hago un repaso a muchos de ellos con el nexo común o el denominador común en la mayoría de las cosas que cuento, de que puedan ser visitables, de que puedan ser reconocibles en una iglesia, en un entorno natural, es decir, que puedas situarte en los lugares para intentar experimentar también. Es decir, ese es un poco el, digamos que el punto en común que tienen muchos de estos temas. Casi 400 páginas, es decir, que hay mucha materia y seguro que te has dejado fuera unos cuantos. Me he dejado muchos, de verdad, Juan, y no es un tema en plan de frases de, bueno, ha sido difícil no seleccionar o tener... Para la segunda parte. No ha sido difícil seleccionar, pero sí es cierto que cuando indagas en estas historias, encuentras más, muchas más, y tiras del hilo y te aparecen otras, entonces es imposible reunirlas todas, y cerrar el tema en un libro, o sea, porque nunca tendré acceso a todos los casos que hay, o sea, porque siempre se te escapará alguno, pero además si pretendes ser una guía y ser funcional, hombre, tampoco vayas con 800 páginas porque nadie se la va a llevar consigo, ¿no? Entonces, es un libro que pretende ser también un compañero de viaje. Puedes optar o no por llevarlo, puedes dejarlo en el coche y hacer el camino a pie, en la habitación del hotel, o bueno, en casa, y salir a excursionar con esto. ¿Ruta mágica, isla por isla, vas con la guía? Sí. Y dices, bueno, voy para acá, voy para allá. Claro, sí, sí, el libro no está estructurado isla por isla, pero sí tiene un capítulo con una ruta por isla. ¿Cuántas historias vienen en total en el libro? No lo sé, no sé. ¿Aprox? En la promo hablas de cientos y es probablemente que cientos. Yo no me he parado a contarlas porque además en esta edición incorporé un capítulo de Casas Encantadas y a lo mejor puede que hable con amplitud de 7 u 8 casos y menciono de pasada, pues a lo mejor 10. ¿Podemos contar una por isla? Bueno, podemos intentarlo. Hacemos 7 u 8, si de La Graciosa también hay algo que... Bueno, de La Graciosa tiene la... Empieza por ahí. Empecemos por ahí, La Montaña Amarilla, que tiene la historia de un tesoro escondido, un tesoro oculto. De hecho hay una historia vinculada con un clásico de la literatura con Arminda y que la montaña inicialmente se llamaba así, La Montaña de Arminda, el refugio de una mujer que había buscado refugio ahí, había escondido también un tesoro, estaba bajo los efectos de un hechizo y bueno, alguien ha querido ver ahí la graciosa esa montaña de la mítica en la literatura que ha terminado el nombre convirtiéndose en Montaña Amarilla, ¿no? Es un ejemplo de La Graciosa, un territorio pequeño, ¿verdad? Donde la población estable no ha sido... O donde la población no ha sido lo suficientemente estable como para que se generen mitos y leyendas y sin embargo las tiene, ¿no? Es la isla de los piratas también, ¿no? Ahí paraban, a través del canal del río, piratas de todas las nacionalidades en la época dorada a reparar las naves o a ocultarse, ¿no? O a hacer el punto de partida para incursionar después en otra isla y hacer pillaje, ¿no? Bueno, pues tiene cierta lógica que puedan existir tesoros allí, al menos en el mito, en la leyenda. ¿Pegamos el salto a Lanzarote? Vayamos a Lanzarote, Teguise, siempre me quedo con Teguise, hay un contraste allí de las zonas turísticas a la zona, al casco histórico y allí tienes la casa de Severino Betancur en pleno casco histórico a poca distancia del Palacio de la Inquisición, de la Casa de la Inquisición y el Callejón del Duende, bueno, nos está hablando de que allí pasaban cosas, la gente creía que había duendes y si tenemos una historia de fantasmas en la casa de Severino Betancur que fue un alcalde muy querido, pues posiblemente esos fenómenos han perdurado en la memoria al menos, no sé si en la realidad, pero en la memoria hasta épocas recientes. ¿Y a Fuerteventura qué? Fuerteventura es una de esas islas donde es difícil, pero evidentemente ellos tienen un súper misterio, que es Primera División... ¿Es la más difícil, Fuerteventura, para buscar casos? No, 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 es difícil elegir porque tienen varios... Ah, es difícil elegir por la cantidad, vale, vale. Porque tienen muchos y... pero tienen uno que juega en la Champions, ¿no? O sea, que es la luz de Mafasca, es decir, la luz popular más famosa de toda España, un caso extraordinario cuando lo comparas con la casuística a nivel mundial... ¿Una luminaria? Sí, una luminaria, sí, con centenares de testigos, con testigos que a veces son grupales, con un comportamiento que parece inteligente, se acerca a la gente, les acompaña durante muchísimo tiempo, o sea, el biólogo lo que... ¿Y persiste o continúa hoy en día? Pues posiblemente sí, sí. Hemos recogido casos hasta hace unos 10 años aproximadamente, o sea, se seguía viendo. Si es un fenómeno que podamos entender desde el punto de vista natural, ¿no? Aunque no tengamos la explicación, pero que pueda ser eso, tiene que estar ahí, tiene que estar ahí, solo que ahora vamos deslumbrados con los móviles, o la luz de las calles, de los coches, de las casas, no nos permite estar sincronizados con eso, ¿no? Es decir, estamos deslumbrados básicamente, ¿no? Entonces no ves esa luminaria, pero yo creo que sigue estando ahí, sigue estando ahí. Gran Canaria. Ahí tenemos otro gran problema, bueno, en casi todas las islas tenemos un gran problema para elegir un misterio, pues me diría a Vegeta, a Vegeta, a todo el casco antiguo, y ahí tienes varios, en un radio pequeño tienes la Catedral de Santa Ana con el cuerpo incorrupto del Obispo Codina. Tienes la propia catedral que dicen que está orientada desde el punto de vista astronómico a la salida y puesta de sol en el solsticio de verano. El Museo Canario que fue un edificio que se levanta sobre la antigua cárcel de la Inquisición y que el destino quiso que se convierta en custodio de los archivos de la Inquisición en Canarias, el propio Museo Canario, donde tenemos las pintaderas, tenemos los ídolos, tenemos momias, tenemos unos elementos muy, muy llamativos y todos los casos misteriosos del mundo en esos archivos. Bueno, podremos seguir dando vueltas por allí, irnos al Palacio de Justicia que está a escasos metros y allí tenemos el lugar público, el edificio público encantado, o sea, con fama de estar encantado, más famoso de toda la isla. Dicen que hay espectro, yo en su momento hablé con trabajadores que habían vivido experiencias extrañas y con otros trabajadores que llevaban toda la vida allí, que habían escuchado esas experiencias pero nunca las habían vivido, o sea, una de cal, otra de arena. Yo siempre invito a que, obviamente estos temas hay que abordarlos siempre con sentido común y siempre con la duda, pero no con falta de respeto ni con negación, que es algo de matiz importante. Tenerife. Tenerife, pues, el Teide es un contenedor de misterios diversos, arqueológicos, de fenómenos ufológicos, el lugar cultural, bueno, puede ser un buen lugar, o el Barranco de Badajoz en Guimor, por citarte uno de esos espacios modernos de hace 30 años para acá, que se ha convertido en la meca del misterio. Pues, posiblemente el lugar misterioso más visitado de Canarias sea el Barranco de Badajoz. Obviamente el Teide recibe millones de visitantes, pero con el reclamo del misterio, el Barranco de Badajoz es un lugar, porque tú no vas allí, los excursionistas, la gente que hace rutas de medio ambiente, sí, pero el que viene de turista, salvo que tengas ese perfil, no vas allí, salvo que conozcas los misterios. ¿Es visitable el Barranco de Badajoz todavía? Sí, sí, es transitable. Yo fui hace muchos, muchos años, iba también condicionado, ¿no?, por la historia de la chica que se aparecía, tal, que es un poco la historia de la chica de la curva, pero la chica del Barranco de Badajoz, ¿no?, vestida de blanco, tal. Sí, allí se han comunicado de forma reiterada la aparición de figuras humanoides, pues, a veces tan reales que la gente las llega a confundir con personas de carne y hueso, que van con ese tipo de aspectos, de vestimentas blanquecinas y tal. Bueno, también se habla de la niña de las peras, una niña que se supone que desapareció y que estuvo perdida 40 años, bueno, en fin, son historias, muchas de ellas apócrifas por completo, es decir, de factura reciente, pero que han triunfado y han contribuido a potenciar la fama del lugar mágico, del lugar encantado y misterioso del Barranco de Badajoz. La Palma. Al paso, nos vamos al paso, indiscutiblemente, también en un radio de pocos cientos de metros o como máximo un kilómetro tiene las ruinas de la casa del alma de Tacande, el primer expediente X de la historia de España, tres meses de fenómenos paranormales que precisamente comenzaron a finales de enero del año 1626 y que estuvieron tres meses y estuvieron en vila todo el mundo porque se escuchaban voces que dialogaban con los habitantes de la casa, con los vecinos, se movían objetos, bueno, hubo de todo en tres meses, ¿no? y el obispo de la diócesis de Canarias, la única que había en aquel momento, hubo una para todas las islas, se interesó, llamó a uno de los testigos, lo interrogó, lo tuvo ahí unos días y ordenó, dio, no sé si ordenás la palabra, dictó una circular para que se dejese misa en todas las parroquias de Canarias para dar luz al alma de Tacande. O sea, esto es un acontecimiento brutal y ahí tienes grabados Rupestre cerca, el pino de la Virgen, bueno, en fin, ¿me estoy comiendo el tiempo? No, 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 estás perfecto. Es que lo que quería decir era que si los oyentes quieren comentar algo, lo pueden hacer en 616-486-754, 616-486-754, un whatsapp que no sea muy largo, para que tú lo comentes, tenemos cuatro minutillos. Tú sabes que como esto está quedando más o menos, yo lo voy a usar también en crónicas, o sea que vas a ser presentador de crónicas durante, no sé si eso será bueno o malo para ti. Oiga, honor que me hace usted. ¿Seguro? Vale. Nos queda La Gomera y el Hierro. En La Gomera me iría Chipude, Chipude esa fortaleza, literalmente, y en el nombre y en la literalidad, que fue uno de los puntos sagrados más importantes para los antiguos gomeros y que esa condición, esa percepción de espacio sagrado ha tenido continuidad en el tiempo. Y en su entorno, pues esa sacralidad, la manera en la que te envuelve, en la que te sumerges en la fortaleza, pues también se ha manifestado con fenómenos de luces extrañas, con una tradición brujel singular, con encantamiento, es decir, la fortaleza creo que es un hito equiparable, por ejemplo, a Tindaya en Fuerteventura o a Alventaiga en Gran Canaria. ¿Y el Hierro? Y en el Hierro, pues en el Hierro yo me voy al Julán, o al Julán, depende de donde acentuemos, la estación de inscripciones de Líbico-Bereberes, no sabemos lo que dicen esos letreros, son fascinantes, es un galimatía, es un acertijo, y el lugar, me parece importante, o sea, no los podemos desligar, cuando los vemos en fotos, vemos los grabados, y bueno, dice, ¿qué serán? ¿Qué significarán? ¿Son las cuentas de las cabras? ¿Es lo que nos queda de grano? ¿Es el nombre de algún linaje? ¿O es la historia de cómo llegaron y los grandes acontecimientos? ¿O una leyenda? No lo tenemos muy claro, hay discusiones al respecto, quizás es algo, digamos que trivial, pero cuando estás allí, eso te digo cuando lo ves en fotos o en calcos, cuando estás allí, aquello te sobrepasa, el paisaje, o sea, aquello está ligado al paisaje y aquello es envolvente. Es la cosa telúrica, ¿no? Sí, 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 el lugar, el mar, lo volcánico, ¿por qué allí y no en otro lugar más accesible, con más población, cerca de un tagorón? Sí, yo creo que el lugar en sí, ¿no? Aunque el reclamo sean las inscripciones. Y nos falta una, la isla en la que vives tú, San Borondón, amigo. En San Borondón casi todo, por no decir todo, es misterioso y mágico. Te invito a que la visites cuando se abran las jornadas de puertas abiertas que suele ser en la noche de San Juan, a las maneras de San Juan, nosotros las dejamos a la puerta abierta para que cualquiera la pueda ver desde lejos o si te aventuras en el mar... Lo habrás contado 500.000 veces, pero cuenta de dónde viene el mito de San Borondón. Bueno, es la fusión de un fenómeno de encantamiento que se daba en Canarias que puede tener que ver con un espejismo, con la leyenda del monje irlandés medieval, San Brendán, San Borondón, San Brandón, o sea, hay diferentes variables del nombre, que se echó a la mar hacia el siglo VI, VII, si no recuerdo mal, con sus compañeros de congregación, de convento, para evangelizar. Y se supone, en el relato medieval, en la nave y gatio, que fue visitando diferentes islas fabulosas, o no sé si una de cristal, en fin, varias islas, y en una de ellas celebró la Pascua, la misa, y se empezó a mover. Al final no era una isla, sino una ballena. Habían desembarcado en el lomo de una ballena. Y de ese relato de una isla que se mueve, la isla ballena, pues llega un momento histórico en el que se fusiona con los relatos de una isla que aparece y desaparece en el horizonte en Canarias. Isla ballena me gusta también, ¿eh? Ahí está, una isla que se mueve. Isla ballena me gusta como marca, ¿eh? Como marca. Isla ballena. Pues podemos juntar nuestros ahorrillos, más bien los tuyos, con mis deuda, e intentar abrir un local. Bueno, Juanjo nos puede financiar, puede ser de mecenas, ¿no? Sí, isla ballena. De hecho, a San Borondón se le suele representar con algunos de sus compañeros de viaje en el lomo de una ballena. Entonces, bueno, en Canarias además tenemos ballenas. En fin, hay una fusión ahí muy... ¿Y ese fenómeno óptico se sigue dando? Seguro que sí, seguro que sí. Lo que pasa no sabemos más en qué condiciones se da, ¿no? Pero porque hay casos muy diversos. ¿Desde dónde se veía mejor? La Palma, zona de Foncaliente, pero también desde zona de Tijarafe, que hay un sitio que se llama ahí, se llama San Borondón, por eso. La Gomera y El Hierro. También hay casos desde Tenerife, pero claro, hay casos del fenómeno de la aparición de una isla en el mar, ¿no? El fenómeno del encantamiento es mucho más rico. También se da tierra adentro, se ven ciudades, ¿no? Bueno, esto es un tema, si quieres, un día... El día que te presten el programa hasta ahora, vuelvo. Oye, la guía mágica de Canarias, ¿dónde la podemos comprar? ¿Cómo la podemos adquirir? Por fortuna está muy bien distribuida. Está en cualquier librería y si no está, de inmediato la pides allí y al día siguiente en esa librería la tienes. Hay stock. La sirven rápido, sí. Hay stock y don't stop me now. Que nos vamos con ella. Ah, hiciste un buen juego. Bien, amigo, tengo mis momentos. Yo tengo que emitir esto en Crónica. Tengo mis momentos de vez en cuando. Vente a Crónica. Un abrazo. Oye, gracias, José Gregorio. Gracias, José Gregorio.